que le miren así, espérense que le voy a hacer aquí un mace cheque mamayita, ay papada, bueno para que más, bueno entonces hoy vamos a ver, vengase para acá meteme ahí en la papadita esta, vamos a ver, le quiero yo tomar al guapo, venita guapo para acá te me vas a parar ahí en la grada, no te me vayas a mover, porque te voy yo a tomar la foto donde vas hombre, venita, ven acá, aquí que te dije, ven allí, ven, bajate, ven hombre ay papadas, allí en la tercera te dije que te parara, ven no, yo les pegaba los zapatos, hombre, bajate más muchacho, hombre, papo, mano allí, aquí, aquí merito, ve aquí, allí, allí quedate, allí estate, ven te ajustes otra vuelta, hombre allí, verá, en la cuenta de tres vas a decir, que eso, verá, con una posición bonita, verá no, hombre, me he contado tres, hombre, papo, ven esta otra vuelta, ¿verá? cómo no aquí en la primera, ponete en la primera, ¿verá? allí, verá, bueno, pues ahí te va, verá uno, dos, tres, ¿verá? queso queso ay papadas, bueno, y no es que estábamos abajo, muchachos, ¿cómo es que llegamos aquí arriba y? nos vamos por la otra escalera ay no papada, no me va a decir, ay yo que esa papada me trajo calando, ay yo sin que yo le pidiera, ¿verá? no, si nos vamos a ir por la otra escalera, porque aquí se tepe y se va ay yo sé, esas papadas, esas son lamentadas escaleras caladoras que decía mi papá, ¿eh? ay papada, bien me dijo mi papá un de ellos, usted, mire Marto, que ella me dijo, va a llegar de ella, me dijo que la gente no va a querer ni caminar, me dijo, porque van a haber papadas eléctricas, me dijo que los van a llevar a un de ellos, ¿quieren? me dijo usted, no me va a decir que esas chuchadas son, ¿verdad? esas son ay bueno, ¿y cómo nos bajamos aquí? ¿por qué ya empezamos nosotros hoy? nos bajamos por esta otra escalera ay, ¿y no me puedo yo regresar por la misma, entonces? no, no se puede ay bueno, pues entonces vámonos, ¿verdad? bueno, pero eso sí me lleva agarradita, ¿verdad? así como quien dice, ¿verdad? que a esta belleza no le vaya a pasar nada, ¿verdad? porque, ay papá bueno, ¿verdad? ay, pero qué bonito, ¿verdad? porque lo calen a uno así, como quien dice, ¿verdad? pues de chonto, ¿verdad? ¿eh? bueno, y sí, ¿verdad? bueno, pues hoy, hoy, hoy le voy a tomar la fotillo a las tres, ¿verdad? porque ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿cómo no? vamos a verla, aquí, aquí con la muchacha le voy a tomar una, miren para que se dé cuenta, ¿verdad? pues esta es una de mi joto, ¿verdad? ¿cómo no? usted se va a poner así, como, como así, ¿verdad? como, como, wow, como, ¿verdad? como viéndola, ¿verdad? así, ¿verdad? con la manito aquí en la cintura, ¿verdad? como no, y la otra mano, ¿verdad? se la va a poner usted aquí, ¿verdad? ¿cómo no? y así como viéndola, ¿verdad? como, como decíndole, te extraño, te extrañé siempre, ¿verdad? como no, vamos a ver así romanticón, ¿verdad? espérese, ¿verdad? vamos a ver, me voy a ubicar, ¿verdad? a la cuenta de tres, ¿verdad? y se pone así, como quien dice, ¿verdad? uno, dos, tres, ¿verdad? ay, papo, esta es la foto más chula que he sacado en mi vida, ¿verdad? vaya, ya, 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 usted ya, ya no crea que va a seguir así, ¿verdad? vamos a ver, muchacha, venga para acá, ¿verdad? me va a poner la canilla allí, ¿verdad? no me ponga la pata, así, ¿verdad? así como quien dice, ¿verdad? como no, vaya, venga usted por acá también, ¿verdad? bueno, usted la mira que anda así un poquito tunca, ¿verdad? pues entonces se me va a sentar, ¿verdad? así con la canilla, así como quien dice, cruzada, ¿verdad? vaya, venimos por acá, ¿verdad? vamos a ver dónde te pongo a vos, ¿verdad? a vos te voy a poner así, ¿verdad? así, ¿verdad? así como medio, medio, como quien dice, ¿verdad? pues así medio tirado, ¿verdad? así, ay, papá, ay, esa es la toma que quería ya, mira, así quédense, ¿verdad? sin moverse, ¿verdad? vamos a ver, mamita, le vamos a levantar un poquito más el rostro, ¿verdad? porque salgo así como quien dice, ¿verdad? vamos a ver, vamos a ver con los ojos para allá, ¿verdad? no me los tiro mucho para allá, ¿verdad? vamos a ver así, ¿verdad? si es que no se me vayan a mover, ¿verdad? a la cuenta tres, ¿verdad? ¡uno, dos, tres! ay, papá, las que bonita, mire cómo quedó, mire, mamita qué chula quedaron, ¿verdad? ay, papá bueno, ¿verdad? ahora, ¿verdad? pues los voy a llevar a la planta de arriba, ¿verdad? porque allá vamos a hacer la última sección de fotos, ¿verdad? como no, vénganse por acá, ¿verdad? ay, papá, las a no me gusta mucho andar en esta chunchada, ¿verdad? pero bueno bueno, hoy, ¿verdad? pues vamos a ver aquí, ¿verdad? les voy a tomar unas botellas como quien dice vamos a ver vamos a ver dónde los agarro, ¿verdad? venimos, venimos vení por acá, ¿verdad? vamos a ver pónganme esa cartera por allí, ¿verdad? vamos a hacer me va a hacer aquí una así, ¿verdad? vamos a ver venga por acá se me va a poner aquí, mamita así, ¿verdad? como que si está, ¿verdad? pues en la puerta del palacio real, ¿verdad? como no, así como esperando al príncipe, ¿verdad? vamos a ver ay, papá mire qué bonita toma, ¿verdad? vamos a ver si lo ubico de aquí, ¿verdad? ay, papá si esta cosa me está llevando, ¿verdad? vaya, levanta así como quien dice más la mirada así, ¿verdad? pues aquí como quien dice el ¿verdad? ¡cheque! paga, qué bonita foto, ¿verdad? vaya, vamos a ver, mamita usted, usted se la va a tomar aquí, mire venga por acá, ¿verdad? ah, pero fíjese que le voy a poner otro atuendo, ¿verdad? porque se me dé usted más bonita, ¿verdad? le voy a poner esta corbata, ¿verdad? como quien dice que usted viene de la oficina, ¿verdad? ají así, ¿verdad? bueno, ¿cómo no? y va a estar usted así como quien dice, ¿verdad? como agarrándose como que se quiere así como que se quiere horcar, ¿verdad? ¿cómo no? vamos a ver, me va a hacer ese pose así como de de, 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 ¿verdad? de como que se quiere usted tirar allí, ¿verdad? así como quien dice, ¿verdad? vamos a ver así como que así, ¿verdad? con ese pose como de de, 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 de de que se quiere ya despedir de este mundo, ¿verdad? vaya, una foto así como que ay, papá como quien dice, ¿verdad? pues, vamos a ver checa el vuelo ay, papada todo lo que uno tiene que hacer no cree ella, mamita si, esta papada de estar subiendo y bajando no cree ella que llegue, ¿verdad? bueno, ¿verdad? pues hoy, papayito usted lo voy a poner, ¿verdad? pues así como donde te pongo a vos, ¿verdad? ah, vamos a hacer así como quien dice una foto dramática, ¿verdad? así, ¿verdad? de esas fotos que nos son muy comunes, ¿verdad? vamos a ver venga para acá, ¿verdad? usted se me va a poner aquí, ¿verdad? como que así como que como que usted está así como insinuando, ¿verdad? que lo vengan a rescatar, ¿verdad? ¿eh? ¿me está entendiendo, ¿verdad? claro ay, no ve que siento que voy caminando todavía de estar bajando esas papadas, ¿verdad? siento como que me voy de así como que para allá bueno, entonces, ¿verdad? se me va a poner así mire usted con la canilla enganchada aquí como que usted quiere saltar la baranda, ¿verdad? vamos a ver así, así me como que ¡ay! como que me me tiro, ¿verdad? por así como como quien dice, ¿verdad? pues con con ojos de llanto, ¿verdad? vamos a ver déme esos antiguos, ¿verdad? así, ¿verdad? como mirando así así, ¿verdad? para que me le miren un poquito los ojitos bien chulos que tiene, ¿verdad? así color de miel, ¿verdad? así, mire, mire vaya, vamos a ver espérese que le voy a dar vuelta al rollo, ¿verdad? hoy sí, ¿verdad? la cuenta es tres, ¿verdad? uno, dos, tres, ¿verdad? ¡cheque! bueno, ¿verdad? vamos a ver vamos a ver las últimas botellas ¿verdad? dónde se las tomamos ¿verdad? vas a ver ¿verdad? no, no, no no, no 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 no